Pero el elemento para mí fundamental es que nos hemos endeudado con unas armas que no se necesitan y con un dinero que no se tiene. Las dos cosas a la vez. La OTAN sí que marcó qué conceptos o qué partidas tenían que incluir un presupuesto de defensa y en el cual dice todo aquel gasto que tenga relación con defensa tiene que estar en el presupuesto del Ministerio de Defensa. ¿Y hoy qué me voy a limitar? Pues que en España el criterio de la OTAN ni se sigue porque reparten el dinero por un montón de ministerios.